La esposa de René González, somos del Ministerio del Interior. Se protiprovolé. Mi alecimí historia de catascopías. Él ha traicionado y aterrizó una base militar en mi alma. Las organizaciones anticastristas quieren que el mundo piense que Cuba es peligroso. La única forma de detenerlos es infiltrar las organizaciones terroristas en Florida. Tenemos hombres en el terreno. Penélope Cruz. ¿Estás poniendo a ti mismo en gran peligro?